Llega un fin de semana con festivo y es el momento perfecto para desconectarse de la rutina y olvidar los problemas del día a día. Por esto, permítale a su mente volar con una aplicación móvil que le ayudará a relajarse, divertirse e incluso hasta manejar la ansiedad, haciéndole una terapia mientras usted colorea. Lo invito a conocerla hoy en CMI en Línea. Colorfy es una aplicación para dispositivos con sistema operativo iOS y Android. Usted la podrá descargar desde sus respectivas tiendas virtuales App Store y Play Store. La dinámica es simple. La aplicación le mostrará una selecta galería con diseños florales, mandalas y orientales. Cuando escoja la figura de su preferencia, le aparecerá una paleta de colores para que le dé su propio toque y estilo. Si necesita ampliar la imagen para colorear los detalles de cada figura, haga zoom sobre la misma. Al finalizar, puede compartirla en las diferentes redes sociales. Si no sabe cómo empezar y necesita inspiración, puede escribir en la barra de búsqueda de Instagram, hashtag o numeral Colorfy y verá las creaciones de otros usuarios. Colorfy tiene un total de 42 ilustraciones para colorear, con representaciones simbólicas del cosmos, provenientes del hinduismo y el budismo, entre otros. Además, para usar esta aplicación no requiere de conexión a internet. Feliz noche para todos y que la disfruten.